Gloria a Dios. Vamos a comenzar, hermano, fresquecito, desde ahora. Ok, permítame solito, déjeme ubicarla porque... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, el hermano está desde Carolina del Norte. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, pastor, estamos listos. Amén, amén. Se tomó la palabra, tiene que salir. Amén. Dice la palabra que la palabra... Pablo nos enseña que la palabra no está presa. La palabra tiene que salir, ¿me entiendes? Y todas estas cosas pasan, pastor, porque Dios va a hablar. Hay una guerra espiritual, hay una guerra. Amén. Ajá, cuando pasan todas esas cosas, porque Dios va a hablar. Y todo se tiene que poner en orden. Amén, bendito. Gloria a Dios. Santo. Ok, vámonos a la palabra entonces. Amén. Dice, vamos a estar enseñando, voy a estar enseñando acerca de, con el tema, no te jactes, de la relación que tienes con Dios. Vamos a enseñar, porque el pueblo tiene que ser enseñado. Muchas veces cometemos errores porque no estamos enseñados. No sabemos cómo hacer. No es que el pueblo esté mal, sino que lo que pasa es que no tenemos la enseñanza. Hemos aprendido a escuchar el Espíritu Santo. Amén. Hermano Polo. Amén, amén. Comenzamos con una oración brevemente. Padre Celestial, te pedimos que en esta hora tú haces, Padre Celestial, al enemigo, al hombre fuerte, los espíritus, los demonios, Padre Celestial, que quieran impedir, Señor, una bendición al pueblo. Y primeramente a nosotros, Jehová, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú haces los demonios, Padre Celestial, y los espíritus inmundo en esta hora, Jehová. Te glorificamos, te damos la gloria, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que te pasee aquí, en los micrófonos, las bocinas. Satura todo en esta hora, Jehová, a los hogares, dondequiera que nos estén escuchando, Señor, para tu gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado. Hato demonio, Señor. Hato principado, Señor amado. Gracias. Gloria a Dios. Hato demonio y principado, Padre. En el nombre de Jesucristo. Cuando el Señor va a hablar. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, voy a estar enseñando acerca del tema, como lo dije antes, no te jactes de la relación que tienes con Dios. Amén. Vámonos rápido a la palabra, porque desde hace rato quiero dar la palabra, y antes que pase algo más, vamos a la palabra. Primero de Juan 2, capítulo 2, versículos 9, 10 y 11. Amén, hermano, pueblo. Amén. 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 Bendito Dios. Amén. 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 Que creo que estoy haciendo lo correcto. Cuando el Señor me está diciendo, me está diciendo, tú piensas que estás en la luz, pero no estás en la luz. Gloria a Dios. Amén, hermano, pueblo. Amén. Y sigue diciendo, y aborrece a el que dice que está en la luz, y aborrece a tu hermano. Oigan bien, cuando habla de hermano, no está hablando a todo mundo, está hablando a los que nosotros saludamos todos los días en la iglesia, los que nosotros miramos todos los días, que le decimos, Dios le bendiga, ¿cómo está? De esos hermanos está hablando la palabra del Señor ahorita. Esto, dice, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. So, ¿qué es lo que nos expresan al Señor? Que cuando vengo yo y empiezo a pensar cosas malas, el hermano, no estoy viviendo en la luz, estoy viviendo en las tinieblas todavía. Todavía me vienen recuerdos de cómo yo me comportaba en el mundo. Amén, hermano, pueblo. Amén, gloria a Dios. Veleando bien el... Toda. Amén. Sí, entonces todavía, hermano, pueblo, no vienen, todavía no hemos votado todavía el Egipto, donde hemos vivido todo el tiempo. Pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero Dios está diciendo lo contrario. Amén, hermano, pueblo. Denle su comentario. Amén. Dice el verso 9, el que dice que está en la luz, el que... Y yo les digo, el pueblo, el que dice que es cristiano, escuche bien, y aborrece a su hermano, está todavía en el mundo, le diría yo. No estoy parafaseando, hermano, estoy diciéndole al pueblo para que escuche bien. El que dice, hermano, que dice que es cristiano y aborrece al prójimo, no tiene que ser solamente a tu hermano, aquel que va a la iglesia contigo, sino también a otro que a tu vecino. Puede ser a un co-worker, a una persona que trabaja con usted y usted es luz. No puede estar aborreciendo, no puede estar odiando a nadie, no puede estar haciendo acepción de personas, porque si decimos que Cristo vive en mí, que todas las cosas viejas pasaron en aquí, todas son hechas nuevas, que no me ciño yo, que me ciña ahora el Señor. Tenemos que dar el ejemplo, bendito el nombre del ejemplo de los ejemplos, que se llama Jesucristo. Y nosotros, hermano, como dice la palabra, que nosotros somos la luz del mundo, somos los cristianos, somos los evangélicos, bendito el nombre del Señor, que tenemos que dejarles saber, mira, sonreír con una persona, decirle Dios te bendiga. Con eso nada más usted reprende miles de espíritus inmundos, que a lo mejor esta persona esté batallando con ellos y sonrían, hermano, y sientan que alguien que no lo conoce, lo ame. Ahora, repetimos el verso 9, el que dice que está en luz, en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. No tiene que, vuelvo y repito, que no tiene que ser un hermano de la iglesia, puede que esté en otra congregación, puede que sea el pastor, puede que sea un diácono, puede que sea un hiel de la iglesia, puede que sea quien sea, o tu vecino, como estoy diciendo. Hermano, hay miles, todos, todos dicen ser cristianos. Amén, hermano pueblo, amén. Amén, cielo. Gloria a Dios. Y es que lo que pasa también, hermano pueblo, que cuando el Señor nos dice que aborrece a su hermano, está diciendo que nosotros estamos aborreciendo a aquel borracho que entra a la iglesia. Bueno, pueblo, miramos como ese no puede dar algo para la iglesia que nosotros necesitamos en ese momento. ¿Me entiendes? Entonces, no lo miramos bien. Aquella mujer que necesita, que no puede ayudarnos, no lo miramos bien. Eso es lo que Dios está reclamando en esta tarde. Bendito Jesús. Eso es lo que Dios está defendiendo. A ese hermanito que por pura pena está comenzando en la iglesia, no lo miramos bien, lo miramos mal. Y eso es lo que Dios, y no nos hemos dado cuenta, hermano pueblo, que ese hermanito que apenas está comenzando en la iglesia y le estamos poniendo el pie, ese es el que están los ojos de Dios ahorita. Bendito Jesús. Ese es el que el día de mañana va a ser un gran predicador. Ese es el día de mañana que va a ser un evangelista. Ese es el día de mañana va a ser un profeta, un apóstol. Esa mujer que llega de la calle, ¿me entiendes? Que se venga a vender su cuerpo en la calle y porque supuestamente nosotros los cristianos tenemos el amor de Dios, ¿me entiendes? Y no la miramos bien. Esa mujer es la próxima evangelista para el Señor. Amén, hermano pueblo. Amén, amén. Mateo 5, verso 14, nos dice Jesús que nosotros somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermano, nosotros, la gente nos está mirando. Ah, que mira, ese dice que es cristiano, pero no se lleva con el hermanito o con el vecino o tiene una guerra con un amigo en el trabajo. Y hermano, y dime, ¿qué ejemplo le estamos dando al pueblo? Amén. Esa es la razón porque cuando yo voy con mi vecino, mi vecino ni siquiera quiere saber de mí porque no me cree. No me cree porque oye los gritos que yo doy en mi patio, oye los gritos que yo doy en mi casa, oye todo y eso que voy llegando de la iglesia, hermano. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Son las cosas que se tienen que poner bien correctas. Nosotros o somos del hito, o somos del mundo, o estamos en luz dentro de la iglesia y empezamos a revelar la luz que Dios ha puesto en nosotros al mundo. Amén. Bendito Jesús. Sí, porque no podemos ser de dos aguas. Dios no acepta que seamos de dos aguas. O somos de una luz nada más, pero no podemos ser luz y no podemos ser oscuridad. Amén, hermano pueblo. Amén, amén. Bendito el nombre de Jesús. Leyendo, hermano. Entonces. Amén. Ah, dígame. El verso 10. Dice. Y es de más profundo. Imagínense que si no podemos entender el verso 9. Ahora dice el Señor. Bueno, te voy a hablar aquí superficial para que me entiendas. Pero si no me entiendes, te voy a ir a tu corazón para ver si, para que puedas entender más. Miren lo que dice el verso 10. Y el que ama a su hermano, ¿con qué amamos nosotros? Con el corazón. Amén, hermano pueblo, con el corazón. Y si el corazón no lo tenemos preparado para amar al hermano, menos en el verso 9 que el Señor dice que solamente nos está hablando superficial y que anda caminando. El que anda caminando, el que está en la luz, el que estumicado en cierto lugar. Pero ahora viene con el corazón. Bendito Jesús. Amén, hermano pueblo. Amén, gloria a Dios. Dándole aquí lectura al verso 10, meditando en él. El que ama a su hermano. Y Dios sabe quién verdaderamente ama a su hermano o al prójimo. Permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Uno de los que dijo el Señor Jesucristo dijo que los 10 mandamientos. Mira, hermano, que él dijo que con este que cumpliera, los otros son fáciles. Escuche bien. Amará a tu prójimo como a ti mismo. Bendito el nombre del Señor. Y la gente en la calle camina como si, o sea, en Estados Unidos, hablándole de Estados Unidos, aquí el mismo gobierno ha puesto que la gente se estén mirando unos con otros y que pierdan ya la confianza entre unos y otros. O sea, si pierden la confianza, tampoco se van a hablar, no se van a ayudar, no se van a amar. O sea, hermano, y esto lo está haciendo todo lo que está pasando en nuestros últimos tiempos. ¿Por qué? Porque el amor de muchos, dice la palabra, que se enfriará. O sea, van a poner los ojos en lo que está en el mundo, en las cosas vanas de este mundo, en la belleza, en las cosas, hermano, en lo artificial, a la tecnología. Y, hermano, el amor que nosotros tenemos que darnos. Ayer estuve, si me permite, hermano, predicando y dejándole saber al pueblo, dejándole saber al pueblo de Ezequiel, que nosotros tenemos que ser atalayas en estos tiempos, que si vemos al impío, que nosotros no amonestamos al impío, y si vemos al justo que se está desviando a hacer el mal y nosotros no le amonestamos, bendito el nombre del Señor, la sangre de esa persona va a correr. Si se pierde esa persona, también nosotros vamos a perder nuestra salvación. Y, hermano, y nosotros estamos aquí para decirle tanto como al pastor y al evangelista, a quien sea y a los hermanos en Cristo, a nuestros vecinos, a todo el mundo, decirle que Cristo está a las puertas, que si tú sigues amando el mundo y las cosas del mundo, el amor verdaderamente del Padre no está en ti. O sea, tú no amas a Dios si estás haciendo las cosas que están en el día de hoy, y la gente haciendo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y eso no es nada. Y cuando vienen, abren los ojos, hermano, están en el infierno. Queremos decirle al pueblo que está escuchando que nosotros en estos últimos tiempos tenemos que estar leyendo. Mira, si tú no quieres ir a la iglesia porque te cae mal el predicador o quien sea, bendito el nombre del Señor, pero en tu casa lee la Biblia, que ahí está Dios, en la palabra de Dios, y Dios te va a hablar a través de la misma Biblia. Como dice este programa, verdades bíblicas. Y te vamos a hablar, hermano, tal y como está escrito. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amén, hermano Mario. Amén. Gloria a Dios, hermano Polo. Y lo que pasa, hermano Polo, que cuando nosotros de verdad tenemos una relación con Dios, déjeme decirle esto, uno, no, usted no tiene ni que hablar, el Espíritu Santo lo presenta a usted. Cuando usted tiene una relación con Dios verdadera, ahí en el lugar donde usted se encuentra con Dios, se genera otra relación para relacionarse con los demás. Amén. Amén. Entonces, cuando usted camina, cuando usted habla, cuando usted ora, cuando usted predica, el amor de Dios y el poder de Dios está sobre usted, porque ha aprendido a desarrollar una relación, de una relación que ya existe. Amén. Amén, amén. Amén, hermano Polo. Y entonces es lo que pasa, de que la palabra bien clara dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. Yo te garantizo que si tú empiezas a amar a tu hermano, dice el Señor, entonces sí va a permanecer en mi luz. Pero si no, no puedes decir que amas a tu hermano cuando estás odiando, cuando estás viendo los defectos que tiene el otro hermano, cuando estás sacándole tantas cosas, no está el amor de Dios, ni conoces a Dios, ni conoces a nadie. Amén, hermano Polo. Amén, amén. Queremos enviarle saludos a México, por allá en Salem, también allá en Canadá, que nos están escuchando. Y le damos gracias a nuestro Dios por la sintonía de estos pueblos. Y también allá en Japón y en China hay varios pueblos conectados. No le sé pronunciar bien el nombre, pero le enviamos saludos desde aquí de Estados Unidos y también allá en España. Están en sintonía. Le damos gloria a nuestro Dios por cada uno de ustedes, hermano. Estamos hablando y predicando bajo el tema, hermano Mario. No te jactes con la relación que tienes con Dios. ¿Por qué no tenemos que jactarlo? Porque no es cierto. Eso se revela, eso se habla. Desde que hablamos, cuando alguien, cuando un hijo de Dios tiene el Espíritu Santo, Dios tiene el amor de Dios, desde que empezamos a hablar con alguien, empezamos a revelar el amor de Dios. Amén, hermano Polo. Y esto es lo que yo le explicaba al principio, de que cuando nosotros vamos y estamos en la relación de Dios, no hay tiempo, no hay ojos para ver el defecto del otro. Nosotros vamos hacia adelante. Cuando nosotros empezamos a ver el defecto del otro, ya sea quien sea, qué ministerio, pastor, apóstol, profeta, no vamos a avanzar y no vamos a estar juntos. Dios quiere unidad en el pueblo. Dios quiere que seamos luz para las naciones. ¿Cómo voy a hacer luz para las naciones si yo mismo ni en mi misma iglesia me puedo llevar con los que veo todos los días? ¿Cómo voy a hacer luz para las naciones? Es inútil, eso no funciona así. En el reino de Dios las cosas no son así. Bendito el nombre del Señor. Amén, hermano Polo. Amén. Leyendo el capítulo 8, verso 16 de Lucas, dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. O sea, Dios aquí te está diciendo que Dios te va a poner en lugares para que la gente vea quién tú eres. O sea, para que aquellos que están en tinieblas vean la luz en ti. Bendito el nombre del Señor y comiencen a cambiar también su vida. ¿Cómo, hermano? Nosotros aconsejándolos espiritualmente, dejándoles saber quién murió por ello en la cruz del Calvario y que tienen que apartarse de las cosas que lo están llevando a la perdición. ¿Cómo qué? Las drogas, el alcohol, las cosas de este mundo, las fiestas mundanas. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, que la gente dice, eso no es nada, eso no es nada. Pero cuántas jovencitas, jovencitos, no pierden su vida cuando vienen de una fiesta. Bendito el nombre del Señor. Llenos de alcohol a lo mejor por primera vez que estén tomando o haciendo algunas drogas que hayan metido en el lugar, en la fiesta. Hermanos, cuando vienen a ver, destruyen una vida. ¿Y quién vino a destruir? Satanás, que el Señor los reprenda. Que él viene, hermano, a robar, a matar y a destruir toda la creación de Dios. En estos tiempos hay mucha gente mayor de edad, completamente ciega espiritualmente y también a la misma vez muerta espiritual. ¿Por qué? Porque no quieren hablar con Dios. Hermanos, si tú haces una encuesta y tú te vas a la calle o a tu trabajo, a donde quieras que tú quieras ir y le pregunta a la gente si leyó la Biblia en el día de hoy o le pregunta a la gente si fue a la iglesia esta semana de 10 personas, mira la contestación. Y así te puede decir, hermano, todo el pueblo. Ahora, ¿qué pasa? La gente no quiere buscar de Dios. O sea, la gente quiere buscar a su manera de Dios en vez de hacer la voluntad de Dios. No, ellos quieren que Dios haga la voluntad de ellos. Y hermano, estamos viviendo en unos tiempos que nosotros somos luz en medio de las tinieblas y tenemos que dejarles saber al pueblo que hay una iglesia que se va. Aquellos que predican el arrebatamiento son luz en medio de las tinieblas. Hermano Mario, estás en sintonía. Amén. Gloria a Dios. Estamos predicando bajo el tema no dejarte de tu relación con Dios. Es mejor no hablas nada, es mejor quedarse calladito y escurriñarnos si estamos haciendo bien las cosas. Pide lo que dice el verso 11. Dice, pero el que aborrece a su hermano esté en tinieblas. No lo está diciendo. Mira, puede ser que esté en tinieblas porque veo que como que no te llevas bien con tu hermano. No, dice, el que aborrece a tu hermano esté en tinieblas. Yo lo digo, o sea, te lo estoy afirmando. No es que le está preguntando, hermano. Le está diciendo que es así. Amén. Y anda en tinieblas. No solamente esté en tinieblas, sino que donde vaya va a presentar tinieblas. Con quien esté va a verse en tinieblas. ¿Me entiende, hermano? Amén, hermano. Amén, amén. Estoy aquí. Y dice, y no sabe a dónde va. Y no sabe a dónde va. O sea, no es que yo le digo al Señor, mire, Señor, pero si me voy por aquí, ¿tú crees que sí voy a dar? Si ando bien, ¿no? Dice el Señor, estás en tinieblas a donde tú vayas. Estás en tinieblas a donde tú te pares. Estás en tinieblas. No hay manera donde tú te vayas a esconder. Sigues en tinieblas. Eso es lo que está hablando el Señor aquí en esta palabra. Bendito. Dice, porque las tinieblas le han cegado los ojos, le cambiaron la dirección, le cerraron los ojos, le cortaron la visión de Dios, le cortaron los mandamientos de Dios, hizo las tinieblas, hermano, Polo, hizo ciego a esa persona. Amén. Completamente, 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 ciego. Pero nosotros pensamos que estamos bien, porque nosotros tenemos una relación con Dios. Oramos todos los días, oramos cuatro horas, cinco, hoy unamos. Pero Dios no está esperando eso. Eso se llama religión. Si no lo hacemos con la debida revelación de Dios, eso se llama religión, porque eso lo que hace es jactar. Y ahorita Dios nos está hablando claramente que no lo recibe para nada. Yo no puedo estar cuatro horas orando y cuando llego a la iglesia viro mal a mi hermano. No, eso no funciona así. Yo no me puedo meter una semana de ayunos y no, ni siquiera me puedo llevar con mi cónyuge que tengo en mi casa. ¿Dónde funciona eso así? ¿Por qué? Porque las tinieblas han cegado mis ojos. Amén, hermano, Pablo. Amén. Amén, hermano, Polo. Veo que cuando dice y no sabe a dónde va, así están, hermano, la gente en la calle que anda en tinieblas, que no quieren buscar de Dios ni de día, ni de noche, ni en su propia casa. O sea, en su casa, el Dios de ellos es la televisión. El Dios de ellos puede ser las radios. El Dios de ellos puede ser algo material, su casa, un carro, hermano. Y la gente no quiere buscarle Dios. Andan ciegos, derechitos a la perdición, hermano. Y no sabe a dónde van. Cuando no saben a dónde van es porque no hay luz en ellos todavía. ¿De qué manera llega la luz a tu vida, amigo que me escucha, confesando con tu boca públicamente que Jesucristo perdonó tus pecados, que recibes a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Y una de las cosas que tiene que hacer es apartarte del mar, apartarte del mal de las cosas del mundo que te llevan a la perdición. Hermano, este ministerio le damos gracia a nuestro Dios que seguimos batallando y peleando una guerra espiritual. Porque sabemos que los que están escuchando, hay veces las personas que quieren recibir a Cristo y pasan al frente y los reciben. Se arrepienten, pero no se convierten. Hermanos, tienes que de una vez por todas tener fuerza de voluntad y pedirle a Dios que te ayude y que te dé fortaleza diariamente, hermano. Y no desmayes buscando y leyendo la palabra de Dios. Amén. Buscando entendimiento. Tienes que ver la luz. La luz está ahí frente de ti. Tienes que ver la luz. La luz es el hermano Mario que te está predicando en esta hora. La luz soy yo en este día. Bendito el nombre del Señor que está escuchando usted la palabra. Tienes que ver la luz. Ahí está Jesús, a tu lado. Ahí está el Espíritu Santo para darte la ayuda, para guiarte a toda verdad y a toda justicia. En este día tienes que ver la luz. Hermano Mario. Amén, gloria a Dios. Y hermano, la cosa es que a mí no me gusta dar un mensaje y dejarlos con el veneno ahí, ¿me entiendes? Hay que buscar cómo sanar al pueblo. Esto se trata de que la palabra, yo no estoy usando un libro, no estoy usando, estoy usando la palabra de Dios. Entonces la palabra se tiene que dar edificación, exhortación. La misma palabra exhorta y que cambiemos. Pero ahora viene la consolación. Gracias a Dios, gracias a Él. Tu nombre es alto. Gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque abogado tenemos para nuestros errores que cometemos. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Hermano, hermano, hermano Polo. Amé, estoy aquí. Sí. Entonces, abogado tenemos. Entonces, esto no se trata de que sí, bueno, cometí un error y no sé qué hacer. No, abogado tenemos con el Padre, dice la palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir con Él, con el Padre. Me equivoqué. Enséñame. El Espíritu Santo nos anhela. Y cuando el Espíritu Santo dice que nos anhela, es que nos anhela enseñar correctamente cómo tenemos que vivir el Evangelio de Jesucristo. No nuestro Evangelio, sino el Evangelio de Él. Eso quiere decir el Señor cuando dice, el Espíritu Santo nos anhela. Nos anhela enseñar, nos anhela, el Espíritu Santo anhela que nosotros seamos guiados por Él, pero nosotros no dejamos que Él nos guíe. Amén, hermano Polo. Amén, amén. Gloria a Dios. Eso es lo que pasa. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, hermanos. Dejemos que esté a Él. Dejemos que nos enseñe el Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo, y dejemos de estar haciendo nosotros nuestro propio Evangelio. Nuestro propio Evangelio no está de acuerdo con el Evangelio del Señor. Eso no existe. Entonces, lo que pasa es que nosotros hemos diseñado otro Evangelio que no es el que el Señor nos ha mandado que hagamos, o que enseñemos, o que prediquemos. Si no, lo hemos diseñado, lo estamos viviendo. Ese es el problema. Deje que el Espíritu Santo le enseñe el Evangelio correcto como tiene que ser. No invente. No inventemos. Vivamos el Evangelio de Jesucristo. Vivamos su Palabra que es Él. No dejemos de inventar nosotros el Evangelio ficticio que nos todos que el Señor ha mandado. Que nosotros vivamos. Amén, hermano Polo. Amén, amén. ¿Por qué puede usted agregar a eso, hermano Polo? Tenemos que vivir la Palabra del Señor tal y como está escrita. No es por agarrar lo que yo quiero y dejar lo que, tú me entiendes, y no vivir el área donde Dios quiere que tú dejes y no quieres dejar. ¿Por qué? Porque esa área a ti te gusta, te place. No, hermano. Te está haciendo daño. Si es algo que te está haciendo daño y está haciendo daño a tu vida espiritual y Dios dice que lo dejes, hermano, es por salvación de tu alma. Yo le digo, hermano Mario, le digo al pueblo que 80 años, 80 años para el hombre no son absolutamente nada. 120 años para el hombre, para la humanidad no son absolutamente nada. Con la vida eterna que Dios tiene para ti. Y entonces por 120 años tú vas a dejar la vida eterna y hacerle caso al enemigo, vivir la vida, una vida de placeres, de fiestas, del mundo, destruyendo, como dice la palabra, el templo del Espíritu Santo. Muchos lo destruyen haciéndose tatuaje, muchos lo destruyen haciéndose los piercings que le llaman boquetes. Bueno, ha visto la juventud como se cambian hoy hasta los dientes. Se ponen cormillos y se hacen unos tatuajes, se ponen pedazos de metales dentro del cuerpo y en la frente y se desfiguran el rostro. Pero hermano, ¿qué hay dentro de estas personas? Tinieblas, hay tinieblas, porque la misma palabra nos dice que este cuerpo no es de nosotros, es el cuerpo de nosotros, el templo del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor y no lo dice este servidor, lo dice la Biblia. Bendito el nombre del Señor y nosotros como luz en medio de las tinieblas, la gente que no lee la Biblia es lo que están haciendo, son los que están haciendo esto. Están llevando su vida, o sea, y Dios no va a bajar del cielo a rogarte. Dios quiere que tú le cumplas y le sirvas, pero que sea a tu voluntad, porque la voluntad de Dios es salvarte y Él no va a traerte a los pies de Él aunque tú no quieras, no. Es tu deber arrepentirte y decirle, Dios mío, yo quiero servirte, yo quiero ser luz en medio de las tinieblas, yo no quiero abusar, bendito el nombre del Señor, de la libertad que tú me has dado y vivir una vida en el libertinaje, destruyendo así mi cuerpo. Tenemos que ver aquello, hermano, quítate la venda de los ojos y cree. Yo no sé cuánta gente que están escuchando en esta hora creen que Dios destruyó el mundo con el diluvio, salvando así a Noé, a su esposa y seis personas más. Yo no sé si hay gente por ahí, allá afuera, que está escuchando ahora que cree en la Biblia, porque todo el mundo dice que sí, yo creo en Jesús. Pero no es creer solamente, es obedecer, obedecer a lo que está escrito. Bendito el nombre del Señor. Y ahí es donde está el problema, que la gente no quiere obedecer la palabra de Dios. Hermano Mario. Ahí es donde está el problema, hermano Pueblo. Y oiga lo que Dios quiere hablar al pueblo de esta radio directamente. Cuando Él me revela ahorita, en este momentito, que Él no se anhela. Hay mucho pueblo en Massachusetts anhelado por el Espíritu Santo. Hay mucho pueblo en Centroamérica anhelado por el Espíritu Santo. Hay mucho pueblo en Europa, donde nosotros, donde esta radio llegue, anhelado por el Espíritu Santo. Hay mucho pueblo dentro de Estados Unidos anhelado por el Espíritu Santo. Pero no se dejan ellos enseñar. Ese es el problema. Por eso nosotros no podemos avanzar. Y estamos detenidos y detenidos cada rato. Bendito Jesús. Porque no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, porque Él nos anhela, pero Él anhela que hagamos las cosas correctas, como está la palabra. No como nosotros pensamos. No como nosotros creemos. No, esto no se trata de creer, ni se trata de pensar. Se trata de obedecer. Miren lo que dice Juan 13, 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Y lo vuelve a decir dos veces. ¿Por qué? Porque esa es la línea. Esas son las reglas del reino de Dios. Esas son las reglas. Que comencemos el amor. Todos tenemos que comenzar en amor. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice con que nos anhela? Él me anhela a mí. Él lo anhela a usted, hermano Polo. Él lo anhela a todo el mundo. Pero Él anhela que hagamos su palabra. Yo no sabía eso. Ahorita el Señor me lo está revelando. Yo no sabía que esa palabra significaba eso. Cuando Él dice anhelar, lo que significa es que Él nos anhela que le obedezcamos. Amén. Cuando oí usted a algún padre biológico que le dice, ¿Cómo anhelo que mi hijo me obedezca? A eso se refiere, hermano Polo. A eso se refiere. Que el Señor todo el tiempo está anhelando que nosotros le obedezcamos. ¿Me entiendes? Y Él está agradado con gente que ora cuatro horas, gente que se mete en ayuno. Pero lo que Él necesita es que se den el señal del Espíritu Santo, hermano Polo. Él nos anhela cada rato, cada segundo, pero que se tracen a la palabra de Dios. No a nada más, es a la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo tiene una estricta enseñanza basada en la palabra de Dios. Amén, hermano Polo. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Enviamos saludos. Y entonces eso es lo que nosotros necesitamos, hermano Polo. Santo Jesús. Enviamos saludos a Toronto, Ontario, por allá en Canadá. También Austin, Texas, que está en sintonía. Los Ángeles, California, por allá en Brasil, también nos están escuchando en esta hora. Y siguen conectándose también de Hawái y también de Japón y China. Allá, no sé si hay japoneses o hay gente hispana, pero hay varios conectados por allá en la China. Le damos gloria a nuestro Dios. Y por allá también en California, en Orlando, Florida, también está conectado. Y Elizabeth Town, enviamos saludos una vez más al hermano Jesús Franco, que sé que está en sintonía en esta hora y también laborando. Amén, gloria a Dios. Están conectando por allá y laborando. Amén, está el hermano Franco por ahí, oyente el mensaje poderoso de esta tarde. Gloria a Dios. Y hermano, hermano Polo, mire, aquí en el versículo 34, dice que es un mandamiento. No es que él está diciendo, mira, si tú quieres, ama a tu hermano, si tú quieres, piénsalo. A ver, que no, es un mandamiento. Bendito. Dice que el Espíritu Santo nos anhela a que cumplamos esos mandamientos. Eso es de lo que el Señor está hablando en esta tarde. No es que yo estoy olvidado del Señor. No, el Señor nos anhela. Mire qué bonito lo que nos está hablando. Que nos anhela, que nos acerquemos a Él, pero con decisión firme de que nos dejemos enseñar. Porque Él dice, yo enseño al que se deje enseñar, y yo instruyo al que se deje instruir. Gloria a Dios. A mí, hermano Polo, y mire el 35, que es el más poderoso todavía, dice, y en esto conocerán todos que son mis discípulos, ¿ves? O sea, yo no tengo que ir a decirle a la gente, mire, yo soy un discípulo de Jesús, no tengo que ir a decirle, ellos van a ver el amor de Dios en mí, ellos van a ver la obediencia que yo tengo hacia Dios, ellos van a notar, el Espíritu Santo nos va a presentar, hermano Polo, ante la sociedad, ante la gente, ante la iglesia, ante con quien nosotros nos relacionamos. Dios, ellos van a ver, dice, Dios los está garantizando, el Señor nos está diciendo, mira, posiblemente alguien te va a reconocer que eres mis discípulos, no, Él los está garantizando, ellos van a ver, ellos conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieras amor, los solos a los otros. No dice, mira, te van a conocer porque tienes más dinero, no, no está hablando de eso, te van a conocer porque eres más sabio y eres más inteligente, tampoco está hablando de eso, está hablando del amor, del trato que yo llevo con el otro hermano, de la relación que yo desarrollé con Dios y que la voy a poner en práctica con otro hermano. Amén, hermano Polo. Amén, amén, amén. Aleluya. Bendito es eso. Gloria a Dios. Quiero leerle. No sé cuánto tiempo nos queda, hermano. Veinte minutos. Ah, ok. Quiero leerle, vamos a seguir hasta las tres y media, tuvimos ese contratiempo ahorita. Queremos leerle al pueblo, aquellos que tienen una Biblia, puede buscar la palabra del Señor para que vea, le vamos a explicar a usted bien este verso. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Escuche bien. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Y usted en casita, de la lectura. Dice aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, escuche bien. No te está hablando del planeta terráqueo. Yo amo este planeta, su belleza, los árboles, los animales, cómo se mira el sol, las nubes cuando pasan, el viento, hermano. El planeta en sí, la tierra. Pero este verso no te está hablando del planeta terráqueo, del planeta tierra, sino que lo que están haciendo en el mundo la gente pecaminosa. O sea, los que están en el mundo, los que están destruyendo las cosas de este mundo, los que están llegando a las fiestas. Hoy es un día, la cual la iglesia y aquellos que están viviendo en la luz y que son luz en medio de las tinieblas. Bendito el nombre del Señor. Tenemos que estar pendiente un día como hoy. Gloria a Dios, porque hoy viernes se prepara mucha juventud. Hoy la gente cobra. Hoy la gente se pone radiante y quieren ir a la fiesta. Quieren ir a los club. Hoy la gente van a gozarse en el mundo y de ese es el mundo que te está hablando este verso. Dice este verso que si tú amas al mundo y las cosas de este mundo, tú no amas a Dios. ¿Cómo que yo no amo a Dios? Seguro que yo amo a Dios de labios, porque Jesús lo dijo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, tú prefieres irte a una fiesta que a la iglesia hoy viernes. Yo no sé cuántos allá afuera están escuchando en Hong Kong. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué tal, hermanos? Si en esta noche y siempre estamos diciendo esto, esto es aleluya. Siempre están diciendo Cristo viene, Cristo viene y nunca viene nada. Pero llegará el día. Que va a venir y muchos se estarán gozando en el mundo siendo cristianos, porque ellos se llaman cristianos, pero se están gozando con el mundo y con las cosas del mundo. Y aman también las cosas del mundo. Estamos hablando, hermano, de que a veces la gente, hermano, dicen que son cristianos. No te jactes, como dice el tema, hermano Mario. Amén. No te jactes, no te jactes. Es mejor. Es mejor. Yo creo que Dios nos ve mejor. Siendo sincero. Calladito. O sea, calladito. Porque Él lo recibe bien eso. Nuestra honestidad. A Él le gusta que nosotros seamos honestos. Ahora vamos a 1 Juan 4. Como tenemos tiempo todavía. Amén. Vámonos a 1 Juan 4.19. Este es más profundo todavía. Porque el Señor quiere llegar hasta la última consecuencia para convencernos. Para abrirnos los ojos. Que Él quiere, esta tarde quiere liberarnos. Que nosotros digamos, en realidad yo estaba mal, yo pensé que era esto, pero va que este diablo cochino me me secó. O sea, uno tiene que ver las cosas como son. 1 Juan 4.19. Mire cómo dice el hermano Pablo. El hermano Pablo. Amén. Lo leo. Nosotros le amamos a Él. Porque Él nos amó primero. Eso quiere decir que al amor mío, ¿cómo me voy a jactar si es que me lo han dado? No es mío. Yo ahora tengo un amor al prójimo. Ahora yo puedo saludar a mi hermano que antes de lo mejor me caía mal. Hoy puedo revelar el amor de Dios, pero es porque me lo han dado, no es porque me nació. Amigo, hermano Pablo. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque lo que está diciendo es que, mira, ahora tú conoces el amor de Dios y tú tienes amor porque te lo dieron. Bendito Jesús. Porque te lo han dado, porque te lo han regalado, porque han tenido misericordia de ti, porque te dieron con los ojos que ve Dios con el corazón, con su amor. Por eso ahora tú tienes un amor, por eso es de que tú conoces el amor de Dios. No es porque tú te nació de la noche a la mañana. No, mi hermano, eso no es así. Es porque la misericordia de Dios entró a tu casa, entró a tu vida, entró a tu ser. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, por eso no tenemos que jactarnos. Y dice, el 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Cuando yo digo que tengo una relación con Dios, cuando yo digo que todos los días ayuno, cuando digo que todos los días oro, cuando digo tantas cosas, que estudio la palabra y que Dios me revela tantas cosas. Pero si cuando ni siquiera me puedo llevar bien con el cónyuge que yo tengo en mi casa, no me puedo llevar bien con mi esposa o con el esposo. ¿De qué relación le estoy hablando a Dios? ¿Cuál es el mensaje que le estoy mandando a Dios? Y eso a Dios. Ahora el hermano, que lo veo todos los días y Dios que no lo miro. ¿Qué relación le estoy hablando? Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ahora, antes de que yo le diga a Dios, decime, no, mira, mira, de eso ni me hables porque para mí tú eres un mentiroso. De eso ni me está diciendo nada, porque para mí tú eres un mentiroso. Dios nos habla claro en todo. La palabra nos enseña todo, hermano Polo. La palabra nos da cuando nosotros nos dejamos el señal del Espíritu. Cuando nosotros dejamos que ese anhelo de Él nos jale. Él nos habla claro. Y mire lo que dice. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? ¿Cómo? ¿Cómo puedo decirle a Dios, yo, Señor, yo te amo, mira, Padre, yo doy todo por ti? Esa es mentira. Y el Señor lo está hablando aquí, que es mentira. Primero tengo que amar a mi hermano. Primero tengo que dejar ver los errores que mi hermano tiene. Primero tengo que dejar ver tantas cosas para que Dios me pueda creer que yo lo amo de verdad. Amén, hermano Polo. Amén, gloria a Dios. Amén, ¿puedo opinar algo? Sí, amén. Amén, amén, gloria a Dios. El verso 19, como estuvimos leyendo, que dice nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todos en este planeta tierra, Dios los está llamando, Dios te está llamando, Dios te ama. Él te ama primero a ti antes que tú lo ames a Él. Porque Él es el principio, hermano, Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, nuestro Dios todopoderoso. Él te ama. Él te dice con este verso, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, hermano, el amor viene de Dios. Por eso usted ama a sus hijos. Yo sé que usted ama a sus hijos, a su mamá. El odio viene de las tinieblas, bendito el nombre del Señor, hacia otro ser humano. Y en esta hora yo te digo que si tú amas a Dios, primero tienes que amar a tu hermano. Bendito el nombre del Señor. Tenemos que aprender, bendito el nombre del Señor, amar a nuestros hermanos. Porque si decimos que somos luz, que somos cristianos, tenemos que amar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Bendito el nombre del Señor. El verso 7, en ese mismo capítulo, dice, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El verso 8, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Tenemos que amar, hermano, bendito el nombre de Jesucristo, a todas las personas que vemos en la calle, que estemos así a nuestros dados, que trabajamos con ellos, que vemos y que no vemos también. Porque si tú dices que Dios, que tú eres una nueva criatura en Cristo, tiene que haber amor en tu vida. Para aquellas personas que andan por ahí sin fe, sin esperanza, tú eres luz en medio de las tinieblas. No podemos decirnos y llenarnos la boca, bendito el nombre de Jesús, que somos cristianos y vemos aquel mal o vemos el mal venir a hacerle el daño a una persona y quedarnos callados. No podemos estar hablando del prójimo, bendito el nombre del Señor, y señalando a otras personas, gloria a Dios, y vituperando a otras personas, si decimos que somos nueva criatura en Cristo. Gloria a nuestro Dios. Tenemos que amar al prójimo, a nuestros vecinos, a toda criatura en este planeta Tierra, hermano, y dejarle saber al homosexual, dejarle saber a las prostitutas, dejarle saber a todos los que están en el mundo y en los vicios de este mundo que Cristo los ama. Primero a ellos, hermano, es que eso es así. Yo no estoy aquí porque yo quiero estar aquí. El hermano Mario no está ahí porque Dios nos amó primero y nos escogió del mundo. Nos limpió, nos limpió, nos lavó con su preciosa sangre para perdón de todos nuestros pecados. Y él decía, ve y no peques más. Bendito el nombre del Señor. Y así estamos haciendo. Amén, hermano Polo. Amén, hermano Polo. Amén, hermano Polo. Y ya para concluir, hermano Polo, y dice el versículo 21, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él. Ahora le digo, chequea tu Biblia. Pablo, a mi Juan, le está diciendo aquí a la iglesia, chequea la Biblia. Si uno ha dado este mandamiento, chequeemos la palabra. Por si se te ha olvidado, ¿dónde está? Amén, hermano Polo. Y dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, Juan, por medio del Espíritu Santo, está diciendo, mira, que me ha chequeado la palabra, que dice que es un mandamiento. No es que yo sí quiero o puedo. No, es un mandamiento del Señor. El amarnos unos a otros es un mandamiento del Señor. Y él quiere que el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, no podemos decir, yo amo a Dios y no amo a mi hermano. No, no, eso no funciona así. Dice, el que quiera, el que dice que ama a Dios y que se jata, que ama a Dios y que tiene una relación con Dios, pues entonces empiece a amar a su hermano. Amén, gloria a Dios. Aleluya, hermano Polo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Saludamos también a Argentina, que están en sintonía. Varios países se han conectado en este día. Le damos gracias a nuestro Dios. No podemos actarnos diciendo que somos cristianos y estamos igualitos que los que están en el mundo. Tiene que haber una diferencia en nuestra vida. Tiene que haber una diferencia en nuestro caminar, en dónde andamos, en dónde nos metemos, de qué forma nosotros hablamos. Gloria a Dios. Tiene que haber una diferencia. Si somos luz en medio de las tinieblas. No podemos, hermano, como la fuente. La fuente sale agua dulce. Porque si sale agua, el agua salada no se la toma nadie. Mira toda la que hay en el mar. O sea, la gente siempre busca lo bueno para su alma, lo que es vida. Ahora, ¿a quién le gusta la muerte? Nadie. La gente, todos quieren, quieren estar vivos, quieren estar saludables. Ahora, ¿qué hay de tu alma, de tu espíritu, de tu salvación? También tiene que estar saludable. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo como tu único y exclusivo salvador. Leyendo. Bueno, hay mucha gente que se que le gusta los buenos platos de filet, miñón y todo esto y mucho cebolla y mucho escondimento y que la comida sepa buena. Ahora, su alma y su espíritu, secos y flacos. Tenemos que también, esto es alimento. La palabra de Dios es un alimento espiritual. Gloria a Dios que nosotros tenemos que saciarnos de ella. Bendito el nombre de Jesús y buscar la salvación porque Cristo está a la puerta, hermano Mario. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hemos estado llevando este mensaje con el nombre titulado No te jastes de la relación que tienes con Dios. Y no sé cuántos minutos nos queda, hermano Pueblo, vamos a orar para darle gracias al Señor para que su poder se desate porque cuando damos gracias por la palabra, su poder se desata. Su poder empieza a cambiar corazones. La palabra empieza a hacer efecto en los corazones. ¿Cuántos minutos nos quedan para terminar con una oración? Cinco. 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 Bueno, vamos a orar entonces por los hermanos. Vamos a orar por lo que el Espíritu Santo ponga en nosotros. Vamos a orar. Padre, venimos a tu presencia, Señor amado. Y te damos gracias, Señor amado, en esta tarde, Padre, en esta tarde por esta palabra tan poderosa y linda que tú nos has traído en esta tarde, Señor amado. Padre, bendice, Señor amado, a esta radio. Padre, bendice, Señor amado, que suple todo lo que necesite, Señor amado. Y aquí está la radio, Señor amado, que está, Padre Eterno Maravilloso, trabajando en el anhelo del Espíritu Santo, Padre Eterno Maravilloso. Se está lidiando al anhelo del Espíritu Santo, Padre. Te pido, Señor amado, de que al hermano Polo le suplas todo, que le des favores, Padre Eterno Maravilloso, porque yo sé que así trabajas tú, Señor amado, las cosas que el dinero no puede comprar. Yo compro a los favores tuyos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Ábrele puertas, Señor amado, ábrele todo lo que está estancado de Él, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre Eterno Maravilloso, para que esta palabra llegue tan lejos como tú la quieras mandar, Señor amado. Y te pido, Padre, por esos hermanos, Padre Eterno Maravilloso, que han escuchado esta palabra, que no resistan al Espíritu Santo, Señor amado, y que reconozcan, Padre, como yo reconozco, Padre, que hemos estado mal, Señor amado de la gloria. Yo reconozco, Padre Eterno Maravilloso, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Bendito eres tú, Señor amado, porque tú tienes todo bajo control, Padre Eterno Maravilloso. En el nombre de Jesús, de santa bendiciones, en Massachusetts, en Japón, en Francia, en donde nos escuchen, en Centroamérica, donde sea, Padre, que esté llegando tu palabra, Señor, donde la hayan recibido, Señor amado de la gloria. Allí, Padre, bendice a esa familia, Señor amado, que sepan que tú eres un Dios de amor, Padre, que eres un Dios todopoderoso, Padre, y que no te quedas con nada, Padre. Gracias, bendito Espíritu Santo, gracias, poderoso Jesús. Gracias, Señor, bendito Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, Santo de Israel, le damos gracias. Hermano Polo. Amén. Gloria a Dios. Creo que Dios ha hablado claro, y este, pero a mí me queda claro que Dios está pidiendo unidad, que seamos más unidos. Bendito Jesús. Que seamos más unidos. Amén. Esto es lo que quiere el Señor. Que seamos más unidos. O sea, lo que pasó, ya pasó. Ahora que comencemos de nuevo. Gloria a Dios. Porque nosotros tenemos un Dios todo misericordioso y todo amoroso. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que yo predico. Gloria a Dios. Amén, hermano Polo. Amén, siervo. Dios te bendiga. Amén, hermano Polo. Seguimos entonces en otra transmisión. Amén. Que el Señor me lo bendiga, hermano Polo. Riega la voz allá. Riega la voz allá en North Carolina. Amén. Amén, amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Nos despedimos del hermano Mario. Nos despedimos del hermano Mario. Gloria a nuestro Padre Celestial. Le damos gracias a Dios por este programa Verdades Bíblicas. Bendito el nombre del Señor. Estuvo con nosotros el hermano Mario en esta hora. Gloria a nuestro Padre amado. Queremos enviarle saludos también al hermano Gloria a Dios, al hermano Jesús Franco, la cual está también conectado. Gloria a Dios y laborando en esta hora. Saludamos también allá Argentina y queremos decirle que lunes, miércoles y viernes, a partir de las dos de la tarde, la programación Verdades Bíblicas con el hermano Jesús Franco. Este día estuvo conectado con nosotros en el tiempo Mario Díaz. Estuvo predicando la palabra y a este servidor, el hermano Paul Méndez. Le damos gracias a cada uno de ustedes, hermanos, por su sintonía. Una vez más, saludo a Orlando allá, Orlando, Florida, y los hermanos que están conectados allá. Le damos gracias a cada uno de ustedes, hermanos, y tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Amén. Creyéndole a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable a nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo Él en la cruz del Calvario, lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por toda la humanidad. Amén. Dios te bendiga. Si hay alguna persona en esta hora que quiera recibir a Cristo como su único y exclusivo Salvador, repite esta oración conmigo. Amén. Recibe a nuestro Señor Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador y tu nombre estará escrito en el Libro de la Vida. Estos son cosas que muchas iglesias y muchas personas hoy día no le están haciendo y se llaman cristianos. Pero si tu nombre no está escrito en el Libro de la Vida, lamentablemente tú no entras a la Nueva Jerusalén. Amén. Repite esta oración conmigo. Si quieres recibir a Cristo como tu único y exclusivo Salvador y ser una criatura nueva en Cristo Jesús. Amén. Dile, Padre Celestial, yo vengo delante de tu presencia en esta hora, pidiéndote que me perdone de todos mis pecados. Sí, Señor, perdóname en esta hora. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero en esta hora, Señor, yo necesito que tú borres todos mis pecados y los arrojes en las profundidades del amar y nunca más te acuerdes de ellos. Como dice tu palabra, escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Yo creo que Jesucristo es tu hijo unigénito que murió por mí en la cruz del Calvario y allí derramó su sangre. Lávame, límpiame con su preciosa sangre, borra todos mis pecados y séllame en esta hora, Señor, con tu Espíritu Santo y fuego. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, tu nombre está escrito en esta hora en el Libro de la Vida. Dice la palabra del Señor que cuando una persona se arrepiente de sus pecados, Dios conoce si se arrepintió verdaderamente o no. Ahora, yo te digo a ti que busque y lea la palabra del Señor, busque una iglesia donde se predique la palabra tal y como está escrita para que continúe tu vida espiritual. Todas las cosas viejas pasaron, es aquí, desde hoy, desde este momento en adelante, son hechas nuevas. Dios te bendiga y vamos a continuar aquí en vivo y en directo a través de postrerostiempo.com. Queremos saludar una vez más a todos los hermanos que están en sintonía. Te damos gracias a Dios Todopoderoso. Estamos transmitiendo en esta hora en vivo y le invito a que escuche la programación Verdades Bíblicas a partir de las dos de la tarde con el hermano Jesús Franco, vía telefónica desde North Carolina. Así que vamos a continuar aquí con más alabanza y música. Bendito el nombre del Señor que te lleva delante de la presencia de Dios. Saludos a los pastores, evangelistas, misioneros que están conectados en esta hora. Siempre entran y salen aquí a postrerostiempo.com. Fédica, noticia, testimonio, sana enseñanza. Adorado a Dios, alma mía. ¡Alma mía, alaba el Señor! ¡Alma mía, alaba el Señor! ¡Alma mía, alaba el Señor! ¡Súbela! ¡Súbela a alabanza!